Tenemos pues de Estados Unidos, de Sudamérica, de Caribe, de Europa, de Asia y en lo que nos ayudan es a avanzar de una manera más rápida y puntual en lo que es migrar de una institución que históricamente ha sido muy buena en docencia pero no ha hecho mucho en investigación, no fue creado a ser para hacer investigación y en ese intento de vincular mejor, investigar mejor pues la presencia del profesorado que ya lo ha hecho y bien en otras latitudes nos ayuda a avanzar a un paso más acelerado ha habido mucho avance en estos 10 años y estamos orgullosos de ello, es algo que va a continuar el siguiente y eso nos ha permitido que con la presencia de académicos y académicas externas integremos lo que llamamos un poste de consultivo y han escuchado sobre todo en los comités o esfuerzos de vinculación que en particular aquí en Nicali se ha clamado por el sector productivo, industrial Don Eduardo, entre otros, y Don Armando en su momento clamaban que hubiera más vinculación, que nos mantuviéramos cercanos al sector productivo con la presencia de estas académicas y académicos externos hemos integrado un consejo consultivo uno para ingeniería, otro para administración, otro para ciencias sociales y humanidades en donde quienes lo integran no son directivos o directivos o profesores o profesores del CETES están ahí pero para escuchar que nos dicen las académicas y académicos externos y también nuestros consejeros y representantes del sector productivo ahí tienen ustedes por ejemplo Juan Rafael Silva de Fevisa él co-coordina el consejo consultivo así como el doctor Dan Chang de Arizona por ejemplo en el caso de ingeniería así como eso también tenemos uno en administración y otro en ciencias sociales y humanidades y la característica es, son externos, vienen a observar, a escuchar que se está haciendo licencias y a comentar como es que pueden mejorar esto, se reúnen dos veces al año Siguiente